Está duro, está muy apretada la definición. Busca Montenegro, la baja Montenegro, va González, pasa Edilio, centro atrás y lo grito a Edilio, Edilio, Edilio... ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Qué peligroso que es Cristian Yassoña! Ahí estuvo para empujarla, qué bien que le hizo Edilio también. En 37, 137. Estudiantes a esta hora es puntero de la B Metropolitana, le gana 1 a 0 Brown. Se hace cargo la dupla, lo ataca por todos lados. Importantísimo el brasilero, eh. Apuro a Mague. Se mete en el área tras el toque, va hasta abajo del arco y tira un centro para que Yassoña le empuje. Fundamental la búsqueda, lo gana Estudiantes y es puntero, como le dijo Palacio. Décimo gol de Cristian Yassoña en el torneo es, junto con Andrés Montenegro, el goleador de Estudiantes a 74, llega el líder, Estudiantes. Si alguno tiene una duda, totalmente habilitado Yassoña, eh. Detrás de la pelota, tras el pase del brasilero Edilio Cardoso, totalmente habilitado el 7 de Estudiantes. No están más los volantes que el lateral, eh, sí. Ottermin. Dale, mano. Ottermin. Un yicio. Casado. Pablo Alarco. Casado. Río, rebote. Guzmán. Gol. 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 De Brown, de Adrogué. Se grita bien fuerte aquí. También en Junín, lo empató Brown. En 36 minutos, Andrés Guzmán, 1 a 1 el partido ahora. Determinante, Casado. Le pega Pablo, fundamental desde su ingreso. Bien Ríos, pero da rebote, llega Guzmán. Los cambios hicieron efecto en el equipo de Bicó. Festeja, Adrogué. Festeja, Junín. Cuarto gol de Andrés Guzmán en el campeonato. Qué alivio para el verde, que jugará a las 16. Se verá por Ticeport, Sarmiento, italiano en Junín. Ahora, Sarmiento, 73. Estudiantes, 72. Colegiales, 70. Brown, de Adrogué, 66. Se verá por Ticeport.